Fue una larga espera, pero llegó el día e incluso con presencia de dos ministras de Estado para dar el vamos a las obras del nuevo hospital para Puerto Varas. Parlamentarios de la zona valoran este nuevo impulso y esperan ahora sí, no se produzcan más interrupciones. Como integrante de la Comisión de Obras Públicas de la Cámara de Diputados, quiero valorar que se retomen las obras del hospital de Puerto Varas. Una obra emblemática e importante para la región de Los Lagos. Y esperamos que esta vez tenga un proceso permanente y sin sorpresas en el camino. Y para eso seguiremos pendiente, apoyando la obra, pero también fiscalizando los compromisos que ha hecho el Ejecutivo. Porque es necesario que en salud demos respuesta y las obras que están comprometidas en la región sigan avanzando y se termine también con ciertas ambigüedades. El futuro nuevo recinto llega a reforzar la atención en un momento en que la necesidad de nueva infraestructura es fundamental para la atención de la gente. Por ello, y considerando lo ocurrido con el Hospital de Puerto Varas, se han impulsado iniciativas tendientes a evitar nuevas paralizaciones o demoras de obras por decisión del Consejo de Monumentos Nacionales. Dada la mala experiencia que tuvo esta construcción, porque estuvo parada durante mucho tiempo, por el Consejo de Monumentos Nacionales, es que decidimos ingresar a un proyecto de ley donde se va a aplicar el silencio administrativo al Consejo de Monumentos Nacionales. ¿Esto qué quiere decir? Que los consejeros van a tener un tiempo acotado para poder responder a las autoridades, a la ciudadanía, respecto a tipos de situaciones como las que ocurrieron acá. Como, por ejemplo, los hallazgos arqueológicos. Ahora no podemos estar esperando meses las respuestas del Consejo de Monumentos Nacionales y necesitamos que sean tiempos acotados. Y este proyecto lo que va a buscar es que tengamos tiempos breves en respuesta del Consejo de Monumentos Nacionales para el inicio de horas. El hospital será un recinto de mediana alta complejidad y tendrá una superficie estimada de 59.000 metros cuadrados, lo que permitirá atender a una población de 158.000 personas. Contará con 190 camas y se espera su puesta en marcha durante el primer semestre del año 2027.